Fernando, ¿no te llevas con ello? Me llevo, pero pues tú crees, es un juego. Estrategia, sí. El día de hoy en la casa de los famosos, los famosos están esperando que ya comience la fiesta temática, tanto así que Sophie está haciéndole dibujos a los famosos. Mientras tanto, Clovis aprovechó para hablar con mi vecina para decirle que él, si llega a regresar a la casa, en ningún momento la va a estar nominando. Y ella menciona que no mienta porque sabe perfectamente que en el cuarto tierra solamente Lupillo, Maripil y Gregorio se la pasan hablando de estrategia. Bueno, aquí Clovis se queda callado porque sabe perfectamente que sí, que ellos tres son los que idean más, además de Clovis. Y menciona que bueno, pero la lealtad va a mantenerse. Si él se lo está diciendo en palabra, es porque lo va a estar cumpliendo. Por lo tanto, Bebeshita menciona, bueno, es que aquí las estrategias no sirven porque el público va a sacar a las personas que le caigan mal o que sean competencia. Prácticamente no sirve de nada estar ideando cosas que tú piensas que van a pasar y el público te va a demostrar todo lo contrario. Además de esto, Bebeshita menciona que ella quizás la otra semana esté nominada, pero que lo entiende en algún momento va a pasar y el público va a decidir quién le cae bien y quién no, por X cosa que haga o no. Porque le menciona a Clovis, quizás tú ya hiciste algo que le cayó mal al público y quizás te pueden eliminar, con lo cual le da a entender el que Clovis esté tras las mujeres una y otra, intentando ligarse a varias. Pero el público está mencionando que Clovis genera contenido dentro de la casa y es bastante empático, solamente es muy desesperado. Pero además de esto, Clovis menciona que él de momento hizo un pacto con Christian, a pesar de que permanece en otros cuartos, va a quedar entre compas el ir con un juego seguro porque sabe que Jorge y Guti ahí arriba están ideando cosas que los demás no saben porque ellos tienen la ventaja de estar viendo los monitores, aunque no saben si ya terminó esos tres minutos. Bueno, vamos a ver si Clovis le funciona esa herramienta que está ocupando con mi besita, simplemente decirle que no la va a nominar para tener un poquito más de confianza de ella y supongo nuevamente generar el ir detrás de ella. Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto, de mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video.